Buenos días desde la piscina Miren ya lo clarita nuevecita que está Déjenme sumar Miren Ya se llenó completamente con agua limpiecita ¿Se acuerdan el día que la... Bueno, antier, el sábado Que le quité todo el agua Ayer con mi suegro la limpiamos y la volvemos a sellenar Y al fin le pusimos aquella cosa de allá ¿No ven? Que es como que la bomba que mantiene el agua siempre limpia Ah, y no ven esas dos cosas grises Que están también en la parte de adentro Michael Abre de nuevo para que se llene más todavía O está abierto Eh, sí, pero es poco, abre Ah, ok, ok Déjalo adentro el agua y no lo toques Creo que en la noche la vamos a tener que cubrir Porque con el viento, los insectos Y las pelusas Y las cosas como que se le meten adentro Bueno, buenos días Aquí el tiempo es el día de hoy No es nada, nada Soleado Pero está súper bien Súper fresquecito Me encanta Miren qué lindo También se ve el cielo así Ay, me encanta Se ve muy bonito también así Yo por aquí estoy preparando el desayuno Estoy calentando leche para Michael Y un poquito para mí Que me quiero hacer leche con café Entonces creo que se alcanza para los dos Está súper caliente A la de Michael le voy a echar como siempre Su chocolate Nesquik Y a la mía entonces café De la maquinita Me hago un cafecito y se lo echo adentro Y listo Y ahora sí les muestro mi cara Literal una cara Acabada de levantar Desayunar Y lavarse los dientes O sea, eso es esta cara Así No me he hecho ni siquiera la skin care Pero buenos días Así amanece su amiga Estas cejas con tres pelos Donde quiera Hoy es 13 ¿Qué día es? Lunes Lunes 13 Tengo que salir a comprar las cosas No sé si salir hoy o mañana Pero sí Ya tengo que salir a comprar las cosas Para la torta del señor privado Que acuérdense que su cumpleaños es el 16 Entonces la primera torta que voy a hacer Es el 16 Que es para él Y una del 18 para mí No sé Estaba indecisa Quería hacer simplemente una Para los dos Pero no sabemos Si la hago solo para el 18 Él el día de su cumpleaños No tendrá torta Si la hago el 16 A mí no me interesa Que no tener torta Pero el señor privado Va y me encarga una Porque dice que un cumpleaños Sin torta no es un cumpleaños Entonces Para que no vaya a comprarla Tengo que hacerla Voy a tener que hacer dos tortas En un día En dos días Así es que Tengo que salir a comprar las cosas Ya me dijo él la torta que quería Se la pidió a Michael Él Michael, ¿qué torta? Le dijimos para mi cumpleaños En vez de elegirla Él le eligió a Michael Y Michael le escogió una Que fuera con chocolate blanco Le dijo Chocolate negro y chocolate blanco Ustedes saben que Michael Y chocolate es una cosa Y yo para mi cumpleaños Quiero hacer entonces La torta que me mandó mi amiguita La de chocolate Con la crema al café Creo que esa es la que me voy a hacer Yo para mi cumpleaños Pero ya la del señor privado De chocolate Ay, no sé si varía Con una de fruta Para mi cumpleaños Estoy súper indecisa Indecisa Pero al máximo Porque ya va a hacer demasiado chocolate Con la del señor privado Ayer no les vloggeé Ayer fue domingo Salí con mis amiguitas Ay, qué manera de reírme Ahí en mis amores Después de tres meses Después ya Sí, de tres meses Y pico Casi cuatro Porque estuvimos en eso De la cuarentena Después ya abrieron O como que no nos vimos Porque los restaurantes Eran una cosa Como que casi imposible Entonces Ahí después de tanto tiempo Salimos Michael se quedó en casa Con el señor privado Ellos no vinieron Fuimos solo chicas Solo nosotras seis Por aquí les voy a insertar Una foto De nosotras cuatro Las primeras que llegamos Que vino la tía de mi esposo O sea, la tía de mi esposo Yo no sabía que venía Y a medio camino Nos dijeron que venía Entonces vino Y la trajo el hijo Que ellos tienen un negocio De carro Y la trajo en ese carrito Que vieron en la foto Y yo Tienes que hacerme una foto Ahí primo Y nos hicimos esa foto Ahí quedó Así Como que medio malita Pero bueno Esas fueron Las que fuimos a comer Y ya después vinieron También la mamá De mi amiguita Ana y Antonella Pero ya estaban adentro Y otra amiguita mía Que no había llegado todavía Pero sí Nosotras seis De verdad que nos divertimos Muchísimo Mis amores Me reía ayer Como no me reía En tanto tiempo Porque con Ana Eso es para gozar Pero a muerte O sea manera Manera de reírme Y grabé también Unas historias para Instagram De un maquillaje Y me quedé maquillada Dije voy a salir ya Así maquillada Y me fui maquillada Con el maquillaje Que les mostré por Instagram Y me puse este outfit Que ven aquí A los lados Usé unas sandalias De Shane Que se las tengo que mostrar Y recomendar ahorita mismo Pero ahorita mismo Yo cuando encuentro zapatos Que me gustan Y que son cómodos Se los recomiendo Porque sé que No soy la única Que pasa problema Con Con el número Yo sé que hay muchas Por aquí Que también tienen Un número grande O un número incómodo Así es que si no encuentran Zapatos Estas que les voy a mostrar Ahorita Son de Shane Son súper baratas Yo las pedí El año pasado Y tenía miedo Al taconcito Que tenían Yo dije No yo con esto No voy a poder caminar Ni loca Porque ya para mí Eso era tacón Alto Mis amores Ya me las puse ayer Nada O sea No las sentí Podía quedarme con eso Hasta el día siguiente Sin reposarme Ni nada O sea Buenísimas Y yo arrepintiéndome Dije Yo por qué no me las puse antes Esas sandalias Son súper súper cómodas Era la primera vez Que las estrenaba Porque no quería ir con sandalias Y como llevé todos los zapatos Ya para el sótano Dije Vamos a probar estas de aquí A ver qué tal Porque como quiera Era sábado Era mochica Un poquito de taconcito Como que se necesitaba Cantan porque así Puedo llevar un poquito de tacón Pero comodidad también Ay no sé Las amé Creo que voy a pedir otro pásper En negro Porque el negro pega con todo Y así es como amanece La sala de mi casa Zapato de Michael por aquí Juguete de Michael Mi chancleta por allá Estos tres cojines Los tira Michael aquí Porque le gusta ver la televisión Desde el Esta alfombra de aquí Entonces ahí él se pone Pone su alfombra Y se ve la televisión Por aquí Este es el puesto del señor privado Que le gusta cubrirse Aunque hace calor Con esa mantita Mientras ve la televisión Junto a Michael Y aquí pone los cojines Está pegado Por aquí no ven Entonces se pone ahí A ver la televisión Aquí donde estoy yo Es el puesto mío Que simplemente tiene Un cojín Y por allá Eso que ven por arriba Es la medicina Del señor privado Que acabe de hacerle Una inyección Ahora Dios mío Me he vuelto Toda una enfermera Se la he hecho Todos estos días Se las he hecho yo Entonces le hice una hora Y por allá Se la tengo que poner dentro Mi monedero O sea Ese reguerito Que amanece En mi En mi sala A la mañana Este lado de la ventana Como pueden ver Lo tengo que limpiar Que se ensució No sé por qué Aquí siempre está más limpio Que este Pero miren Miren cuando se abre No ven Ya lo tengo que limpiar Entonces hoy mismo Voy a limpiar Lo que sea Como es pequeña Se limpia bastante rápido Y el día nublado No duró mucho El día nublado Miren que Sol que salió Aquí estoy regando Las plantitas Por eso sienten el agua Pero sí Salió el sol Muy bonito Ya llegó el calorcito También Y estas son las sandalias De las que les platiqué Esta mañana De Shane Ignoren que está tan sucia Porque me las puse ayer Y esto de aquí Es pintura de uña Porque su amiga Ayer antes de salir Tipo 20 minutos antes Fue que ella se pintó Las uñas de los pies Porque ella se le había caído Como que un dedo Y como aquí se ven todos Dije déjame pintármelas Pero me lo hizo Con smart to normal Porque no tenía tiempo Les digo 20 minutos No tenía tiempo para hacer Ni nada Así es que Metiendo el pie Voy a ver como se lo quito Después con acetona Pero sí Estas son mis amores Súper cómodas Son de Shane Así es como se llama La marca esa Que venden en Shane El taconcito es así Como pueden ver No es muy grande Pero tampoco es que Vas como que En el piso Están súper súper cómodas O sea me encantó Si lo hubiese sabido Me las hubiese puesto Mucho antes Las tengo Les digo Desde el verano pasado De Shane Que las pedí por pedir Y al final Me las vino a poner Este verano Siempre la historia De Maipú y los zapatos Mis amores Yo no sé ni qué Les he grabado El día de hoy Aquí terminé yo De hacerme un skin care Para las historias En Instagram Y no sé Son como las 7 de la noche Imagínense Mi nivel de locura En este vlog Creo que No va a alcanzar Para un vlog entero Lo tendré que empatar Pero igual No hice nada Me quedé literal Sentada en el sofá Editando dos videos Que tenía ya pendiente Para el canal de belleza Aquí estoy botando Los restos de las mascarillas Aunque está todavía mojadita Miren eso Como me molesta Botar las mascarillas Contiene todo eso No sé Por qué Por qué Entonces sí Voy a botar ahora Todos estos restos Formé un cochinero Porque usé un detergente De Makeup Revolution Un polvo Que te lo echas en la mano Después le echas el agua Y yo haciéndome la Instagram No sé La influencer Instagram Me eché el detergente En la mano Cogí el agua Y lo que me he formado Es un reguero Por aquí Hasta la blusa Se ensució Toda la parte de adelante Aquí Todo el mueble También se ensució O sea Locura total Pero bueno Grabé el videito Que es lo importante Que no es un video Simplemente para subirlo En las historias de Instagram Que les está gustando mucho Eso por allá De que les suba tantas historias Así que Todos los días Voy a tratar de grabarles algo Solo que hoy no quería Quería ver mis pies descansar Porque Como les digo Tengo esa situación Que me salen los veranos Que los granitos Pequeñitos Es como una textura extraña ¿No ven? La primera semana Es como más fuerte Pero me pasa siempre Cuando cambia la estación Ya sea de verano a invierno O de invierno a verano Es siempre En la panza lo mismo Eso que ven así Granito y textura También en la panza En las piernas Me sale Me sale siempre Desde que llegué a Italia Tengo ese problema Y Michael igual Pero bueno No era eso Lo que les quería contar Y es que Resulta que bajamos A comer para allá abajo Para casa de mi suegra Yo no cocina Ella nos invitó a comer Entonces bajamos para allá abajo A la hora de almuerzo Les digo Hace rato ya Pero también nos pusimos A limpiar la piscina Como que filtro ese Para ver que tal Toda esa onda Bueno un poco de cosa En la piscina Ya con mi suegra Y mi esposo hoy Y después vine para acá arriba Pero cuando estaba allá abajo Saqué el tema de conversación De que últimamente Estoy usando aretes De bisutería Los que me gusta usar a mí Los que me pongo para los videos Que son grandes O que son bonitos Para cambiar de vez en cuando Pero yo tengo un problema Y también lo tenía en Cuba Que cuando uso bisutería Cuando hace calor Especialmente ahora en verano Me irrita la oreja Y esta la tengo Irritada Como que Como si fuera con infección No sé Me molestan los aretes Es lo que les quiero decir Me molestan Y eso mismo Fue lo que me pasó en esta oreja En Cuba Porque en Cuba Es siempre calor Y usaba mucha bisutería Entonces poco a poco Me fui destruyendo la oreja Menos mal que esta se salvó Entonces estaba comentando Para no hacerles el cuento tan largo Ahí en la mesa Digole al señor privado Sabes que voy a tener que comprarme Un par de aretitos Para todos los días Pequeños Porque a mí me gusta siempre Llevar aretes Pero cuando es para todos los días Me gusta que sean pequeños Les dije Me voy a tener que comprar Un material mejor Un par de aretitos de oro Pequeñito Para el periodo ahora Porque la oreja se me va a destruir O sea Me duele muchísimo No sé si puedan ver ahí Como que Si se estuviera irritando De momento Se levanta mi suegra Se va para su cuarto Y regresa Con estos aretes de oro Yo me quedé loca Regresa y me los da Dice ¿Qué te vas a comprar? ¿Qué? Estos son pequeñitos Y son de oro No te van a molestar ni nada Y yo Gracias Me quedé loca No los querían acertar Yo primero hice la parte De No, no No te preocupes Son tuyas Y después No, no vayas a arrepentirte Entonces ya me los dio Me los puso ella misma Porque les digo Esta me está doliendo un poquito Me echó agua Y me los puso Dice Con esto no te va a pasar nada Porque esto si es oro Tú siempre quieres Estar con esas Gran gargas Súper largas Claro que te sucede eso Empezó a decirme cosas Pero al final Me regaló estos aretitos de oro Ay, es que No sé Yo feliz No me los voy a quitar para nada Los voy a cuidar como oro Como oro Uno Porque los necesito Para este periodo Que hace súper calor Y dos Porque es un regalito De mi suegra Entonces Ahí los voy a tener Ella súper Lenta Gracias suegirita Y les cuento un secretito Ya que estamos aquí Echendo la muela Y es que mi suegra Ella se pone a hablar conmigo Y a decirme un montón de cosas Y ella me contó Que tiene bastantes Objetos de oro En un tiempo Se usaba eso Cuando su suegra Mi suegra tenía como 60 años Más de 60 años Cuando su suegra Cuando su mamá En ese tiempo Se usaba mucho Regalar oro Y te regalaban oro Y son cosas que tienen Mucho valor sentimental Entonces Ella tiene bastante Eso de objetos de oro Y me contó Que ella los tiene guardados Para regalarlo En el día que es ella Ni que Dios lo quiera No esté Ella tiene ya todo separado Porque ella tiene Simplemente dos hijos Mi esposo Y mi cuñado Y dice que todavía Lo va a dividir en partes iguales Todo, toda su vida Dice que es dividida En partes iguales Para sus dos hijos Pero sí, es muy buena Yo lo que más tengo que agradecerle Yo creo que A todo, a Diosito Y a la vida En cuanto a la familia Es el esposo que me regaló La suegra que me regaló Toda la familia que me regaló Por parte de De mi esposo ¿No? De mi marido Porque mi familia Por parte de madre Mi mamá Mi hermana Mis tías Todas me quieren mucho Todas las amo demasiado Somos una familia Muy unida Entonces ya que tengo Otra familia aquí en Italia Que no me hagan sentir Tanta soledad Sinceramente Se lo agradezco muchísimo A Diosito Y creo que es todo No sé Que todo Es como yo digo ¿No? Todo tiene que ver con algo Yo pasé muchísimo Muchísimo Desde mis 16 años Que quedé embarazada Pasé mucho Especialmente por el lado De papá de Michael Sufrí Como no tienen idea En todo el tiempo Todo el tiempo Sufrí muchísimo Entonces Siento que la vida A veces te premia Con cosas Y para mí es un premio El haber conocido A mi esposo Y el haber conocido A su familia Y que me hayan acogido Así también No sé Estoy muy feliz Mi mamá también Está súper Mi mamá cuando yo Llegué a Italia Estaba muy preocupada Cuando me traje a Michael Igual súper preocupada Con mucho miedo Mi mamá está súper tranquila Ella misma me lo dice Dice Yo tengo que agradecerle Todos los días A la virgencita Dice ella que le agradece A la virgencita Porque te ha tocado Una familia Que yo puedo estar aquí Durmiendo en paz Y en tranquilidad Sin tener que preocuparme Que tú estás en el otro lado Del mundo Y no sé qué sucede Entonces Sí Es una cosa Como que bastante Bastante buena Que tal vez algún día Les cuente más De mi vida Más de De lo que pasé No sé Porque son temas delicados Pero si todavía Quieren un poco De la mascarilla Aquí Pero si tal vez algún día Les cuente más Y también Un poco de los miedos Que tenía mi mamá Para que yo viniera Aquí a Italia Porque Yo siempre con la muela Pero yo sé que a ustedes Les gustan los chismecitos Y esto no es tanto un chisme Yo tenía una prima Que no conocí No conocí Y fue la primera De mi familia Que viajó a Italia La primerita Y era hija De la hermana De mi mamá Y llegando a Italia A los tres meses Murió No que murió Murió La mató El marido Entonces Pueden imaginar El miedo que tenía Mi mamá Eso fue hace años Les digo que yo no la conocí Porque era ella Muy jovencita Yo era chiquitita Según mi mamá Pero si mi mamá El miedo que tenía La tía esa Que se le murió la hija A Mario Lo trató malísimo Cuando estaba en Cuba Mal Pero como no tienen idea No lo miraba No lo saludaba Lo trataba Con esa friadad Y mi mamá Y yo se lo explicamos A Mario Que fue por lo que pasó Que ella tiene como que Ese rechazo Con los italianos Y ya poco a poco Lo va conociendo De vez en cuando Se mandan un mensajito Por Messenger De vez en cuando No mucho Pero siguen con ese Con ese roce No de parte de Mario Porque Mario al final Mario es Mario Pero si de parte de ella Y la entiendo Por todo lo que pasó Digamos que lo odiaba Por eso mismo Porque tenía miedo O sea En su cabeza Tal vez a mí me fuera A pasar lo mismo Que le pasó a la hija Entonces por eso Es que más o menos Ella sentía como que Ese rencor Ese odio Por mi esposo Pero gracias a Dios Ya se llevan mucho mejor De vez en cuando Como les digo Se mandan sus mensajitos Pero es un tema Delicado para ella Y le entiendo Créanme que le entiendo Porque o sea Yo no puedo imaginar Mi vida Sin Michael Dios mío A mí me da una cosa No sé Solo pensarlo Ya me da miedo Entonces Les juro que lo entiendo Pero bueno Mi esposo como que Sabe que es mi tía Entonces lo entiende Perfectamente Y se molesta Además que fue una ¿Cómo contarles? Una cosa fea Lo que le pasó A la prima Que yo no conocí Bueno A la hija de mi tía Digámosle así Fue lo que le pasó Fue feo Porque ella llegó Y a los tres meses La mamá recibió En Cuba En su casa En Cuba Recibió una caja Con los restos De la hija Vestida de angelitos Mía Dice mi mamá Que ella casi Se vuelve loca En ese periodo Estuvieron muchos Muchos doctores Y cosas Para atenderla Porque dice que ella Estuvo muy muy mal Y que nunca ha podido Superar eso Entonces mi mamá Así que no los explicaba Al inicio Para que yo se lo explicara A Mario más o menos Y que pudiera entenderla Porque como quiere Su hermana Es mi tía Entonces pues lo que pasó La historia es fuerte La historia que hay detrás Es fuerte No sé si me conviene Platicarla Porque no son No sé No me conviene Pero la historia es fuerte Cosa de mafia Y esas cosas Entonces mejor que Se queden con eso Más o menos un pedacito Ahí con entre comillas Eso es otro pedacito Cortito Triste De mi vida Aunque les digo No conocí a esa prima mía No la conocí Pero es una historia Que a mi mamá le afectó Y le afectó a mi familia Entonces Es también parte de De mi historia Pero la mía La mía como tal Tal vez en Poco a poco En los vlogs Se las iré contando Yo diciendo que este vlog Me iba a quedar Que no sé lo que les grabé Pero yo creo que Con toda la muela Que le estoy echando Esto va a ser un vlog Pero bueno Ya me voy Que el señor privado salió Mientras yo hacía Estas cosas Él salió Y dice que iba a traer helado Fue a A la zona de playa Que ahí está La mejor heladería Que hay Heladería Que hay por aquí Le dije Yo tengo todavía helado Que Michael me dejó Un poco del Hagen Dax Tengo todavía Pero dice que Si va allí Y no compra helado Es como que No es él Así que posiblemente Traiga helado más tarde Voy a seguir recogiendo Todo esto A limpiar Miren Les voy a mostrar Esta la toallita Con la que yo me seco la cara Ya la tengo que lavar Porque cada vez que la uso La lavo Pero les voy a mostrar Que no es mentira Que se me cayó Todo ese polvo Miren Todo el polvo de la mascarilla No sé si se ve ahí Pero es negro Miren Todo ese polvo de la mascarilla Está regado por aquí Así que eso es lo que voy a hacer ahora Para ponerme a recoger Todo esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!